Conozca el poderoso mini. Afronte redes desafiantes con un procesador Intel de novena generación y una gran capacidad de almacenamiento. Amplíe la experiencia con accesorios HP mini opcionales que simplifican el montaje y la fijación del dispositivo. Ahorrando también espacio montando el mini detrás de una HP Elite Display y optimizando el cableado con cables USB de tipo C. Seguridad mejorada de datos y dispositivos. Obtén un ordenador muy seguro reforzado con toda la suite de seguridad de HP. Guarda y protege tanto el mini como el cable de alimentación en el HP Lockbox opcional. No deje nada que se interponga en su camino. Trabaja todo el día con Windows 10 Pro y las sólidas características de seguridad, colaboración y conectividad de HP. Navegue sin miedo. Proteja su ordenador de páginas web y lea solo archivos adjuntos de Microsoft Office y PDF con malware, ransomware o virus incorporados con la seguridad ejecutada en el hardware HP SureClick. Encuentra la configuración que mejor se adapte a tus necesidades en Infocomputer al mejor precio del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!